Bien, nos encontramos en la Plaza de Armas de la Ciudad de Lima. A mi lado izquierdo tenemos la Catedral de esta ciudad y a mi lado derecho al fondo tenemos el Palacio de Gobierno o Casa de Pizarro, también conocida. Esta ciudad de Lima fue fundada el 18 de enero de 1535. Y acá, en este escenario, voy a leer la deducción del nombre del Perú según el Inca Garcilaso de la Vega, unas coplas que son de mi autoría. Evidentemente, estamos hablando de un espacio geográfico distinto al que nos encontramos ahora, pero es propicio este lugar para que hagamos memoria histórica. La deducción del nombre del Perú del Inca Garcilaso de la Vega, en sus comentarios reales propicios relato nos deja. En 1513, Vasco Núñez de Balboa descubrió la Mar del Sur, explorador en su proa. De Jerez de Badajoz, con el título de adelantado que por los Reyes Católicos con honor había aceptado. De Panamá hacia el sur, las tierras desconocidas, decidió a su bien descubrir poniendo en riesgo su vida. Para este efecto se hizo de tres o cuatro navíos, enviándolos separados por sobre costas y ríos. Y los que fueron enviados al tiempo bien regresaban, detallando aventajados las tierras que encontraban. Pero uno de estos se zarpó por límites desconocidos, superando la equinoxial para narrar lo ocurrido. Navegando costa a costa, la costumbre del momento divisó entre tantas cosas prodigioso avistamiento. En la ribera de un río, que a la mar le va entrando, vislumbró a famoso indio cual se encontraba pescando. Los españoles del navío, con todo el recato posible, desembarcaron con brío cuatro guerreros temibles. Estos se fueron por tierra, al lugar ya precisado, en busca del indiecillo que pescaba acostumbrado. Mientras tanto aquel navío se acercó en adelantada, distrayendo al pobre indio quien no superó la emboscada. El indio, viendo en la mar cosa tan desconocida, se admiró y quedó pasmado sin pretender la huida. Y tanto se embebeció en aquel pensamiento que fue abrazado con fuerza en brevísimos momentos. La captura fue celebrada con gran gozo y regocijo, llevándole hasta el navío que en la costa estaba fijo. El indio estaba espantado por los trajes que llevaban los españoles del barco con barbas alborotadas. Para calmar al cautivo decidieron acariciarlo, prosiguiendo en el motivo de poder entrevistarlo. Con palabras y por señas le preguntaron calmados por el nombre de la tierra a la que habían arribado. El indio, bien enterado, que le estaban preguntando, mas no entendiendo la lengua, les respondió precisando. Primero dijo su nombre, el cual pronunció Berú, luego donde se hallaban aquel río fue Pelú. Para el indio quien hablaba en lengua desconocida, la información fue aceptada para salvarle la vida. Esto fue en el año 15 o tal vez el 16, cierto es el descubrimiento que se narra como veis. De las palabras del indio surgió el nombre de Perú, corrompiendo lo entendido entre Berú y Pelú. Dicha nomenclatura por todos fue aceptada, quedando en definitiva esta tierra bautizada. Desde el paraje de Quito se extendía hasta los Charcas, el territorio descrito por los incas imperadas. Este es el breve relato que da razón al origen del nombre del Perú según vocablo aborigen.